Y bueno, tienes una historia interesante porque pues fuiste el presidente municipal independiente más joven de México. La ganaste en 2018, ¿verdad? Sí. Y fue como independiente. Como independiente y fui el más joven de todo México. O sea, no solo de los independientes. Ah, en general de ti. En general. Órale, ¿a qué edad ganaste la... Los 25 años gané. 25 años. Los 25 años me hice presidente municipal. Oye, ¿y cómo estuvo esto? O sea, platícame esta historia de tan joven. ¿Cómo te acomodas en esto? ¿Y por qué independiente? Literal, literal. Yo salí de la universidad a la presidencia. ¿Al poco? Sí. ¿Y cómo fue este proceso de universitario? O sea, ¿cómo fue que tan directamente? Lo que pasa es que siempre me ha gustado la política. Yo recuerdo desde niño que en alguna ocasión le dije a mi papá. Yo tenía siete años y él fue un mitin de los que hacen los candidatos. O hacemos, digo, porque hoy ya me toca hacer la experiencia. Y bueno, voy a un mitin con él. Llego a la casa y le digo, ¿sabes qué? Yo quiero ser candidato y un día quiero ser presidente de Sayula. Y él me dijo, bueno, está bien, échale ganas. Pero creyó que su hijo fuera a ser candidato y que a los 25 años se convirtiera en presidente municipal de Sayula. Y en mi etapa de prepa me hago presidente de la sociedad de alumnos de la prepa de Sayula, luego consejero y luego coordinador de zona de la FEU. Y prácticamente ahí es donde se afianza mi amor por la política y por el servicio público. Guau. O sea, la FEU te jaló directamente a hacer, bueno, no que te haya jalado directamente, pero la FEU te dio como ese capital social para que la gente creyera en ti y creyera en tu proyecto independiente, ¿no? Claro, lo que pasa es que a mí siempre me ha gustado que el trabajo universitario, básicamente cuando estás ahí dentro de, se refleja en lo social. Y yo empecé a hacer campañas de reforestación en la ciudad y campañas deportivas, carreras, eventos de unos de otros. Y me colocaron en el plano político y bueno, pues me tocó la dicha, la suerte de ser alcalde a los 25 años independiente. Eso, eso está bastante de admirarse, o sea, es una hazaña completamente. Digo, las candidaturas independientes tomaron fuerza con Kumamoto, ¿no? En el 2015. Sí, sí, sí. Fíjate, de 2.460 municipios que tiene México, solo 18 ganamos con una candidatura independiente para alcaldes. Entonces, no manches, en realidad. Ni el 1%. No, no, ni el 1%. Y efectivamente fue con Pedro Kumamoto con el que se detona el boom de las candidaturas independientes. Sí. De hecho, yo creo que hoy en día sigue siendo el modelo de candidato y bueno, diputado, ya no le tocó ocupar otro cargo, pero como que quedó muy marcado el paso de Pedro ahí. Incluso hicimos equipo en algún momento, pero no hubo acuerdos y yo decidí irme por mi lado sin wikipolítica ni nada. Sí, sí, sí. Bueno, ya cada quien fue haciendo sus grupos políticos, pero sin lugar a dudas, Kumamoto es un precedente en la política mexicana. Y más como este político fresco e independiente, que es lo más interesante. Sí, sí, sí. Un joven que con su mochila hizo campaña y ganó en un lugar en el Congreso. Bueno, dejó huella como independiente. Ya hoy no, pero ya también es parte de un partido, pero bueno, dejó ese precedente efectivamente. Sí, pues es que realmente, bueno, tú vas a saber más que yo y tendrás tu opinión, pero creo que construir un camino político de fuerza, al menos en un país como México, de forma independiente es muy difícil, ¿no crees? Es difícil, pero también sí se puede, si hay mucha voluntad. Y yo lo vi en lo local, en lo nivel municipal, y vimos también candidaturas a la presidencia de la República Independiente, como la de Margarita Zavala, que claro, fueron fallidas, porque no hay piso parejo para los independientes. Pero yo sí creo que en algún momento el fenómeno que ocurrió en Sayula, o que ocurrió con Kumamoto, o que ocurrió en los demás 17 municipios que ganaron otros independientes, pues algún momento puede replicarse en el país, pero creo que falta mucho. ¿Y qué crees que sea necesario? O sea, para que lleguemos a ver un gobernador independiente o un presidente de la República Independiente, o sea, ¿qué pasó en ti, en tu proceso, en toda tu dinámica política que creas que le haga falta a estos niveles de gobierno? Bueno, yo creo que para ganar una campaña, una elección, necesitas tener estructura. Si no tienes estructura, no tienes gente que te ayude a promover el voto, a tocar una puerta, a organizarte un mitin, a recibirte en una colonia, en un municipio, difícilmente vas a ganar una gubernatura, una presidencia de la República. Entonces yo creo que en el momento en que surja un buen liderazgo, como en su momento el Bronco en Nuevo León, fue un impacto también, que los resultados no fueron a lo mejor los que esperaban, esos gobernados, pero fue un buen candidato y eso es una gran diferencia. Hay quien es un buen candidato, pero es mal gobernante y ahí está el ejemplo del Bronco. Pero bueno, sí se puede, yo creo que en algún momento se puede, pero se necesitan como un conjunto de factores para lograrlo. Sí, completamente. Así es. Y, o sea, ¿crees que, supongamos que gana, ¿no? O sea, el Bronco ganó. Bueno, el Bronco sí ganó su gubernatura independiente, pero mantenerse, mantenerse independiente, ¿crees que sea posible? Mira, creo yo que en la postura de un gobernador sí, pero como alcalde no. ¿O como diputado? Como diputado también, pero te voy a decir, yo me pude haber mantenido como alcalde independiente, hoy que conseguí la reelección, pero busqué mejor la vía del cobijo de un partido político. Y ojo, no estoy afiliado a Movimiento Ciudadano, simpatizo, claro, con Movimiento Ciudadano, pero recordemos que este partido tiene la figura, pues, de candidaturas ciudadanas, que no necesita estar afiliado para ser parte de una candidatura con el partido. Pues el mismo gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, no están afiliados a MSC. Muchos diputados federales acaban de ganar, no están afiliados. Claro, entonces, por lo mismo yo lo dije en la campaña, yo me sigo considerando independiente hasta cierto punto. Lógico, en la boleta aparecía a través de un partido político, mi constancia dice Movimiento Ciudadano, pero yo creo firmemente en la figura independiente en la política mexicana. Yo creo que sí se pueden hacer grandes cosas, pero falta tiempo. Tiempo y estructura, ¿no crees? Y estructura, y falta, sobre todo, que la gente se motive a participar en esto. De verdad que es muy bonito participar por la vida independiente, pero te encuentras con muchos retos. Principalmente, ejemplo, no te dan prerrogativas o recursos, tienes que hacerlo por tus propios medios. Pero también hoy está comprobado que la campaña no se gana con billetes. Se gana con propuestas, se gana con promoción hoy con las redes sociales, con lo que te decía, con una buena estructura que te ayude a llevar las propuestas. Son muchos factores, pero en fin, tendremos que ver qué va a pasar los próximos años, pero yo confío en que van a seguir surgiendo figuras independientes.